Ante todo gracias por darle play, mi nombre es Kedume Y de nuevo un run de Isaac, en principio vamos a hacer algún challenge Empece a hacerlos, luego he estado intentando algunos y no me han salido Y ya los voy haciendo un poco así, saltando de una a otra Voy a intentar uno que me pareció curioso Que es el computer savvy este Se lo vi a alguien, que es el que utiliza la tecnología Y bueno, vamos a ello Tenemos creo que casi todas las tecnologías Y también tenemos los coming shots Con lo que el rayo se cuela ahí hacia los enemigos Joder, cabrón No me gustan nada las habitaciones estas que... que te sale... Bueno, menos mal Que te salen los potes esos ahí en medio y no te dejan andar En principio no es un reto difícil Y bueno, lo voy a hacer un poco así para compensar Porque como estoy intentando y no me han salido algunos Pues voy a intentarlo fáciles Para ver si así me desatranco Y consigo... Y consigo... Brutal esto, ¿eh? Homing y... Y láseres... Bueno... Es una lástima porque creo que no llega la bomba ahí a... Si tuviera dos bombas... Igual si me las jugaba Pero con una sola mano Y como tengo dos corazones de haber entrado allí en la sala Pues... Tampoco me hace la pena... Creo que necesitaría un poquito más de... Poder, ¿eh? Poder, tío Estamos haciendo daño relativo No tanto como deberíamos Tears y Speed Bueno... Va un poquito más de prisa El disparo Pero vamos Poder, poder Daño, daño Lo que necesitamos Voy a entrar aquí porque sí Porque... Ah, pues mira, hoy... Hoy sí que nos han dado algo que... Bueno... Eh... No está mal Porque lo de las maldiciones es una cosa que putea bastante Vale, tenemos... Tenemos un poquito de... Vale, y cáncer Eso ya sería... Más aumento de disparo Si hubiera habido ahí la Small Rock ya sería... Hubiera estado muy bien Pero bueno... No se puede tener todo, ¿no? Eh... Vamos a ver... Aquí otra... Otra... Toca... Más vida... Más vida... Vamos a enterar... Pero por curiosidad solamente... Porque el dinero no tenemos para comprar... No creo que sea complicado el run... Lo que no sé hasta dónde quieren que lleguemos... Pero bueno... A pesar... Aunque nos digan que tenemos que llegar hasta... Hasta el cofre realmente... Eh... Las armas que tenemos... Las armas que tenemos... Son bastante potentes... Y no tenemos ninguna así... Complicación así... Muy gorda... Nos hemos dejado... Pero bueno... No... No vamos tan mal... Voy directamente... Contra el... Jefe... Porque no vamos tan mal... Venga... No vamos a tener problemas con él... Ya de por sí es un... Es un... Es un... Es un... Es un jefe... Facilongo... Así que... Bueno... Vida... Y a ver qué nos... Nos dan... Pues nada... No nos dan nada... Bad trip... Es... Una mierda... No nos dan... No, no es que no nos den... Nos quitan... En fin... Vámonos... Que vamos tarde... Pues sí... Parece ser que... Si vamos solamente a la madre... En principio... Yo creo que este va a ser muy muy fácil... Veremos... Maso corazones... Vale... Vale... Joder... Macho... Qué... Qué formas más raras hace el... Láser, eh... Mola... Mola un huevo, tío... Vale... Ya digo que esto... Esta es... Quizás de los más fáciles... Está chulo... Porque es espectacular... Pero... Es de los más fáciles... No hay problemas... No hay problemas... Y además... Hemos tenido suerte... Hemos tenido la suerte de... De encontrarnos cosas... Como por ejemplo... La... 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 Vela negra... Que nos... Anula la maldición... O sea que... No podemos quejar... No podemos quejar... No podemos quejar... Que... No... No estamos... Tan mal... Vale... Vale... ... Me... Me ha currado el auto, abuelo... Vale... Ya tenemos... Un problema menos... Aquí con quedarnos quietos... Y disparar... Es fácil... Tiene que recorrer... De vendas... De vendas... Y siguiente... Mierda Vale Hay que tener un poquito de cuidado con el creep Aquí a veces lo mejor es quedarse entre el fuego y los enemigos Y que vayan los cabroncetes estos a estamparse contra el fuego Pero bueno Para eso hay que tener reflejos y yo, como veis No dispongo No dispongo reflejos Vale, no Estas salas son las que me joden ahí vivo Aquí hay un truquito Que es quedarse en medio Hay que quedarse en medio cuando están los pinchos bajados Pero vamos Complicado También hay otro truquillo Que hay gente que lo hace Es Mierda Joder, es que me han dado Ida y vuelta por todos los lados Espero que esté por aquí la salida Yo creo que sí Aquí Venga Voy a... No, paso, paso Aquí está Aquí está Y encima está aquí la tienda O sea que vamos a intentar Vámonos Mega Fatty Este es un cabrón Lo bueno es que ahora No tenemos cualcoming los glasers Eeeh,coming glasers Eeeh,coming shoots Vaya No tendremos que apuntar demasiado Lo que pasa es que El cabrón Pega esos saltos Que te deja ahí Tieso Madre mía Qué cerca nos está Ese estaba ahí,eh Ese nos daba Venga,va Vale La bola La Old Bandage Y Mmm Eeeh Podríamos coger el cuchillo de la madre Y con eso ya se acaban todos los problemas Pero 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 eso no sería Muy justo,no Porque hay que seguir con un poco El El reto,no Vamos a seguir con Con todo lo que es el El reto Y vamos a A coger esto Que por lo menos Bueno Nos da Un poquito más de daño Y Y en principio Seguimos con los glasers Mmm Joder Vale Que no hay nada que hacer Mierda No quería darle nada Hay que tener cuidado con esto Que Suelta un creep verde Que es la hostia De poder eso Eeeeh Eeeeh Podría coger esto Pero es que me quedo con el Con la velocidad Que me da esto De disparo Velocidad de disparo Mayor dama Vamos a entrar por aquí Por si hubiera alguna cosa Pues no hay nada Eeeeh Por aquí Recuperaré las dos Bombas O sea que no hay Una Peligro de Buah Pues para esto Para ese viaje No hace falta Tantas alforjas Tears down No mola nada Pero bueno Vale Mmm Bien A ver si es por aquí Mmm No haría falta Pero bueno Le voy a dar Por si acaso Me da alguna cosa Que no sea Vida No sé Que me diera Eeeeh El compás O una cosa de estas Que también O sea La brújula O alguna cosa interesante Pues mira Una buena suerte Y ya De paso Experimentamos esto Joder Tenemos tanta vida Que no Vale Esto nos recarga La barra Del objeto Cada vez que Que perdemos Un poco de No 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 Paso paso Podría coger Esto podría coger Pero es que Tenemos que Se acabamos ya aquí Y reviento esto Por si fuera Small rock Que no lo es Vale Entonces ya nos queda Nos queda solamente Una ruta Que es por aquí Joder macho Me da con el fuego Tío Que mierda Joder macho No me marque Vamos para allá Está saliendo Está saliendo muy Joder Me han acorrolado De la peor manera Está saliendo un run Muy Muy raro Muy Muy largo O sea Muy largo En cuanto a Que es un mapa Muy largo No sé Me ha dado la sensación Vale Y ahora sí que ya Vamos a Tenemos que hacer Lo matamos desde aquí Esto es muy cómodo Muy cómodo Y Tengo una vida No tenemos Ningún pacto Ni nada Bueno pues venga Como veis Ya está Ya hemos llegado a la madre En principio Va a ser rapidito Si quisiera Podría entrar En la sala De los De los Bosses La pelea de Bosses Vamos Pero no Bueno Hemos entrado Para nada Pero bueno Nos tenemos un poquito Más de suerte Que no Creo que nos haga falta Y vamos Ahora para arriba A ver Podríamos entrar ahí Sí Pero bueno Es que tampoco Necesitamos las bombas Ahora mismo Por lo menos Bueno Va a ser Va a ser Va a ser Redol facilito Por lo que veo Vale Esto no sirve para nada Cogemos el mapa Y Nos vamos Porque por lo que veo Uy Mierda Me he quedado ahí En la entrada Mirando el mapa Pinta que está por aquí Pinta Podría ser que no estuviera aquí Pero pintar Pinta que está por aquí De hecho Vamos a saltarnos La sala doble Que tía Enter Está aquí Aquí está No va a ser No va a ser fácil Bueno Mejor dicho Va a ser fácil Lo que no va a ser Es rápido Pero vale Pero vale Ya veremos Que había aquí Y Pues hemos acabado Y nos han dado Rubobaby 2.0 Que nos va a poder salir Ya en los roles normales Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta el próximo vídeo